En México, cada día se desperdician cientos de toneladas de desechos de frutas y verduras en los hogares. Para esto, nos basamos en una estadística presentada por la CEDESON, la cual nos indica que diariamente se desperdician 26,238 toneladas de residuos de alimentos. Hola, mi nombre es Giselle y bienvenidos a OCIENCIA. El día de hoy nos adentraremos al interior de las frutas y las verduras, pero no de cualquiera, sino de aquellas que desechamos en el bote de basura de nuestra casa. ¿Pero por qué específicamente estas? Bueno, aquí te lo explicaremos. El motivo es por qué los desechos de las frutas y las verduras aún pueden ser reutilizados. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos gracias a la investigación de Olivia Flores, la cual está realizando una tesis en UABC Campus Mexicali. ¿Pero cómo vamos a aprovechar dichos nutrientes? Bueno, ustedes me van a acompañar para averiguarlo. Vamos a ir con la doctora Mónica Carrillo con una entrevista para que ella nos hable más sobre esta investigación. Mi nombre es Mónica Carrillo Beltrán, soy responsable del Laboratorio de Procesos Biotecnológicos y Biopelículas del Instituto de Ingeniería de la UABC. Identificamos que durante la preparación de los alimentos hay muchos residuos que se generan y que no son aprovechados, sin embargo pudieran ser reutilizados. Por residuos nos referimos a aquellas fracciones de los vegetales que se consideran no comestibles o que habitualmente no utilizamos para la preparación de los alimentos. Lo que son cáscaras, lo que son semillas, pero también pudieran ser los tallos de algunos vegetales. Por ejemplo, si hablamos cilantro, perejil, zanahoria, esas fracciones, esos pedazos del vegetal que no utilizamos para la preparación del alimento, pero que aún así tiene un alto contenido de nutrientes. Llegan al basurero y no se están aprovechando. Nuestra propuesta es revalorizar o reutilizar estas fracciones que habitualmente no consumimos. Entonces lo que estamos proponiendo es buscar estrategias que nos permitan la extracción de estos compuestos bioactivos previo a que estos lleguen a la basura o a que se conviertan en basura. Monitorear en aproximadamente 100 casas, pero se trabaja con un piloto. Ese piloto hemos estado colectando en nuestros propios hogares, identificar cuáles son los tipos de residuos que se van generando y empezar este proceso de caracterización antes de iniciar con la colecta de todos estos hogares. Entonces primero necesitamos realizar este estudio piloto para saber con qué nos vamos a topar y entonces ya irlo expandiendo. Si nosotros minimizamos esto, no únicamente estaríamos modificando, trabajando en este objetivo de modificar hábitos de consumo y preparación de alimentos, sino que también estaríamos disminuyendo la cantidad de basura que se genera. Si esta basura orgánica no llega a los basureros, pues también vamos a minimizar el efecto de gases de invernadero o la contaminación que esto produzca. Entonces, viéndolo, el impacto social que esta investigación pudiera generar es bastante alta porque por un lado estaríamos obteniendo estos nutrientes o estos componentes bioactivos, los cuales pudieran ser utilizados en otros procesos o en la misma mejora hacia la nutrición y además estaríamos disminuyendo la contaminación. Sí que son interesantes los procedimientos que se llevan a cabo dentro de un laboratorio y ¿saben también qué es interesante? Bueno, pues es saber que de los desechos de las frutas y las verduras no solamente se sacan los nutrientes, sino también los bioactivos y se estarán preguntando ¿qué son los bioactivos? Estos son un tipo de sustancia química que se encuentran dentro de ciertos alimentos, como las frutas, las verduras, los aceites y algunas nueces. Estos son muy benéficos para la salud, como los antioxidantes. Frutas y verduras están cargadas o vamos a encontrar dentro de su composición proteínas, carbohidratos, ácidos grasos y agua. Lo que nos interesa, además de estos componentes que están, digamos, en mayor proporción, también encontramos otros componentes como pueden ser minerales que nos ayudan para procesos de hidratación y existen otros bioactivos que denominamos que tienen una actividad en particular. Pueden fungir como antioxidantes, pueden fungir como aquellas sustancias que le dan el color a los alimentos. Entonces nuestra intención es poder recuperar estos componentes. Pudiéramos pensar, además de la parte de la investigación que consiste en valorizar, extraer, caracterizar y cuantificar, nos interesa visualizar un poco más hacia la aplicación que esto pueda tener. Consideramos que sería muy interesante obtener colorantes, obtener antioxidantes, obtener proteínas incluso de estas fracciones que habitualmente desechamos, que habitualmente se convierten en residuos. La obtención de edulcorantes, de colorantes, de algún complejo proteico que pudiera fortificar o enriquecer alguna otra formulación. Vemos que hay un campo de oportunidad bastante amplio. La investigación está en sus inicios. Entonces, pues bueno, estamos en la caracterización previa para, una vez que tengamos esta información, ir definiendo hacia dónde sería la aplicación de esos resultados. Estamos fomentando también el emprendimiento dentro de los institutos de investigación. Entonces, pensar en emprendimientos científicos, pensar en que nuestros estudiantes de posgrado, con el conocimiento que adquieren durante su formación, puedan comercializar esos resultados o incluso desarrollar sus propias empresas. Como investigadores, tenemos la responsabilidad social de dar a conocer los resultados de nuestra investigación, de compartir el conocimiento y de asegurarnos que este conocimiento que queremos lograr en nuestros estudiantes vaya más allá del aula, que no se quede únicamente en el salón de clases, sino que este conocimiento se vaya construyendo en las diferentes experiencias de nuestro día a día. La manera que podemos involucrar o la manera en que podemos apropiarnos del conocimiento científico es si le encontramos esa utilidad. Al encontrarle la utilidad a estos hallazgos, a estos resultados o a estos conceptos que aprendemos en la escuela y que visualizamos en nuestras diferentes actividades, es como vamos a incorporar o como vamos a apropiarnos de este conocimiento científico. Conocimiento científico y tecnológico lo vemos todos los días, lo vemos en nuestros dispositivos electrónicos, está en actividades tan sencillas y tan cotidianas como puede ser la preparación de los alimentos. A veces escuchamos que dicen queremos que esté lo menos procesado químicamente y esos procesos químicos son los que permiten que se pueda obtener un queso a través de un proceso de fermentación, es lo que permite que las proteínas se desnaturalicen y entonces podamos mejorar la digestión. Hablamos de un trozo de carne, si está crudo las proteínas están de cierta forma y cuando lo cocinamos esas proteínas ya son más fáciles de digerir. Entonces a veces los conceptos nos asustan, a veces pensamos, escuchamos la palabra químicos y pensamos que es un sinónimo de veneno, pensamos que es un sinónimo de algo malo, cuando los químicos están presentes en todas partes. El aire que respiramos es una mezcla de gases que pueden clasificarse como químicos, el agua que consumimos. Nosotros somos una fábrica de químicos. transformamos, generamos cientos de compuestos químicos y esos compuestos químicos son los que nos permiten precisamente respirar, digerir, caminar, etc. Me gustaría invitar a los niños, a los jóvenes, incentivarles esa curiosidad, que esa curiosidad no se pierda, que esa curiosidad se continúe cultivando y que esos porqués estén siempre presentes, no únicamente dentro del aula, sino también cuando salimos a pasear, cuando vemos una puesta de sol, cuando hacemos alguna actividad de esparcimiento, está demostrado que aprendemos mejor cuando estamos tranquilos, cuando estamos relajados. Entonces, ¿qué mejor que ver la ciencia y la tecnología así, de una manera tranquila, de una manera relajada y de una manera en la que pues la tenemos presente todos los días? Los beneficios que esta investigación nos traerá a nuestras vidas son muchísimos. Sí que podemos hacer mucho para contribuir a nuestro entorno. Esta es una medida que nos ayuda a aprovechar los nutrientes de las frutas y las verduras que ya no ocupamos. De vuelta, podemos ver que la ciencia está en todo lo que nos rodea. Por eso es importante investigar, indagar y saber más sobre temas de ciencia. Nunca sabemos qué le puede servir a nuestro planeta. Recuerden que estamos en momentos de crisis ambiental, así que no nos caería mal investigar nuevas maneras de cómo hacer este mundo mejor. Mi nombre es Giselle Sasse y esto fue Ociencia y nos vemos hasta la próxima.